Una joven de 18 años se quitó la vida durante la tarde este lunes y fue encontrada por uno de sus familiares. Fue en la calle Sierra de Sacramento, en la casa marcada con el número 853, que Mayalinda Lila Contreras Rodríguez fue encontrada ahorcada en el interior de su recámara. Los familiares dieron aviso a las autoridades y fueron agentes del grupo de homicidios de la Procuraduría los que llegaron a tomar conocimiento del deceso y trasladaron el cuerpo al CEMEFO. Hasta el momento se desconocen las causas que orillaron a la joven a tomar esa decisión fatal. Para RSG informó, Christopher Banegas.